Vamos a quitarle la cuenta Google al Motorola Moto G Play 2021 Cambiamos el idioma, seleccionamos Español y le damos a comenzar, omitir, ver todas las redes Wi-Fi, seleccionamos nuestra red Wi-Fi y colocamos la contraseña de nuestra red, conectar Acá esperamos un momento que termine de este proceso Continúo con respecto a la tienda Google Drive Aparece la tienda Google Drive Aguante Google Drive ¡Gracias! No copiar Y acá pide verificar PIN o usar cuenta Google Ahora volvemos atrás hasta la pantalla de bienvenida Atrás, 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 hasta acá Acá le damos a cambiar el idioma otra vez Deslizamos hacia abajo y buscamos el idioma que empieza con PY Este idioma que empieza con PY lo seleccionamos Y acá seleccionamos el primero Clienzima al icono de llamada de emergencia Clienzima acá arriba al cuadrito Cuando se pone rojo le damos otro Clienzima Clienzima acá arriba al lápiz de editar Clienzima acá al símbolo de más, al símbolo de añadir Clienzima acá arriba a la lupita Presionamos encima de este círculo Y mantenemos presionado hasta que salte una ventanita Acá en esta ventanita le damos al que dice QUERY al segundo Volvemos a presionar encima del círculo hasta que salte la ventanita otra vez Y ahora le damos Clienzima a las letras en azul Clienzima acá al cuadro azul Deslizamos hacia abajo y buscamos la letra que tiene la flecha hacia la derecha Esta letra de acá que tiene la flecha hacia la derecha Le damos Clienzima Clienzima acá arriba a los tres puntitos Y seleccionamos el segundo, la segunda letra de acá La seleccionamos, le damos Clienzima Acá le damos Clienzima a la barra de búsqueda Y escribimos MO El primero, el que dice USE MORSE CODE Le damos Clienzima Acá le damos Clienzima en el centro del video que aparece Clienzima a las letras en blanco Clienzima acá a las letras en blanco Clienzima acá a las letras en blanco Este video que carga, presionamos en el centro Y lo lanzamos hacia abajo Le damos Clienzima acá arriba al icono de inicio de sesión Clienzima acá al icono de ajuste, el primero Clienzima a la última letra, esta de acá abajo Y acá le damos Clienzima a la que dice Google Esta que dice Google, Clienzima Clienzima acá al cuadro azul, al cuadro azul otra vez Y ahora la letra de la izquierda, Clienzima Clienzima acá arriba a la barra de direcciones Escribimos Jensi con Y FRP Y le damos a la flecha de siguiente Aplicaciones para FRP Le damos Clienzima encima para abrir el blog Clienzima acá en el centro del blog para abrirlo Clienzima acá a la X, deslizamos hacia abajo Acá donde dice open, setting up, le damos Clienzima Y nos carga la configuración Acá deslizamos hacia abajo, hasta el final Esta ahí de información del sistema, le damos Clienzima Clienzima acá a Yibor el primero Clienzima acá el primero para cambiar los idiomas Al símbolo de más, Clienzima Al símbolo de más, Clienzima Y acá seleccionamos español Le damos Clienzima Y al segundo, el que dice bloquea dispositivo La digitalización, Clienzima Huella digital y pin, Clienzima Y acá colocamos el pin 1, 2, 3, 4, siguiente 1, 2, 3, 4, confirmar Especialización La huella no es necesario configurarla Acá entonces volvemos atrás hasta la pantalla De bienvenida Atrás 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 hasta acá acá le damos a comenzar o omitir esperamos un momentito acá que termine el proceso no copiar y acá colocamos el código pin que acabamos de programar 1, 2, 3, 4, la flecha de siguiente omitir omitir más aceptar volvemos a colocar el código que programamos 1, 2, 3, 4, la flecha de siguiente acá le damos a omitir aceptar aceptar y continuar quitamos este cortejito, esta me lo apagamos más, siguiente acá a siguiente permitir todo el tiempo comenzar siguiente 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 acá deslizamos hacia arriba desde abajo hacia arriba deslizamos hacia arriba acá en el menú abrimos configuración acá deslizamos hacia abajo hasta donde dice seguridad 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 de 1 de febrero de 2021 bloqueo de pantalla clic encima colocamos el código 1, 2, 3, 4, la flecha de siguiente acá seleccionamos deslizar si quitar volvemos atrás deslizamos hacia abajo hasta el final acerca del teléfono moto g play 2021 android 10 y todo listo ya podemos utilizar nuestro equipo